¿Cómo están queridos niños? Estamos en la hora de la historia misionera. La historia misionera para hoy viene de Letonia. Vamos a conocer a una niñita que se llama Ana. A Ana le gustaba jugar mucho con su amiguita Alexa. Ellas eran amigas, tenían cuatro años de edad. Ellas asistían al preescolar donde estudiaban juntas en el pueblo de Letonia. A estas dos niñas le gustaba sobre todo jugar un juego en el que fingían ser adultas. Ana fingía ser maestra de matemáticas y Alexa una alumna rebelde. Llegaban tarde a la escuela, no hacía sus tareas, no escuchaba en la clase. Ana jugaba a que era una maestra muy estricta. Se hacía la que estaba enojada con Alexa y la castigaba mandándola a un rincón por el resto del día. Pero a Alexa se le daba muy bien fingir que era una alumna rebelde y se negaba a irse castigada al rincón. No, no, yo no voy a ir, protestaba. Algunos días cuando las dos niñas jugaban a ser grandes, Ana fingía ser una artista y Alexa una doctora. Alexa sabía bastante sobre médicos ya que había tenido muchos problemas de salud. Era una niña que a menudo se enfermaba con gripe, fiebres altas, tosía mucho, tenía muchos problemas para respirar. A estas dos amiguitas también les gustaba jugar a la cocinita. Ellas eran las cocineras, mezclaban agua con tierra y hacían una espesa masa marrón. Luego echaban flores moradas, rosas, azules y amarillas a esta especie de sopa marrón. Al principio, Ana y Alexa solo jugaban la una con la otra en la escuela. Pero después, a la medida que iban creciendo, empezaron a ir y venir de la escuela juntas. Y Alexa comenzó a quedarse en la casa de Ana después de las clases. Jugaban toda la tarde y comían comida de verdad que la mamá de Ana le servía en la mesa a la hora de la cena. Alexa se quedó muy sorprendida cuando la mamá de Ana puso en la mesa una ensalada de pepino, tomate, cebolla, eneldo, espinaca y lechuga. Ella raramente comía ensalada en su casa y le gustó mucho aquellos sabores y texturas dulces, jugosas y crujientes. Alexa se sorprendió aún más cuando vio salchichas veganas por primera vez. En su casa comían salchichas de carne, pero nunca había visto unas salchichas hechas de planta. Le gustó mucho aquellas salchichas veganas con papas fritas y una salsa de tomate. A la mamá de Alexa también le gustó la comida que la mamá de Ana hacía en su casa. A veces la mamá de Alexa se detenía un momento para poder conversar con la mamá de Ana mientras las niñas jugaban. La mamá de Alexa estaba muy sorprendida porque ellos no comían carne, pero al igual que a su hija, a ella también le gustaba aquella comida. Y lo más importante, se dio cuenta de que su hija se enfermaba menos cuando comía la comida saludable de la casa de su amiguita, de la casa de Ana. La mamá de Alexa quería que su hija estuviera bien, por lo que le pidió a la mamá de Ana que le diera consejos para hacer comida sana para su hija. Ana empezó a cocinar mejor y a medida que iba cambiando, su hija se fue sintiendo mejor. Tenía menos gripe, menos fiebre, ya había dejado de toser y no le costaba mucho respirar. La mamá de Alexa estaba muy contenta de que su hija ya no estuviera enferma. Un sábado, Ana invitó a Alexa y a su mamá y a su hermano mayor, Marcus, a la iglesia. Alexa y Marcus disfrutaron mucho de la escuela sabática y pronto comenzaron a asistir cada sábado. Después, la mamá de Alexa le entregó su corazón a Jesús y se unió a la iglesia adventista. Más adelante, su hermano Marcus, su abuela y su tío entregaron también sus corazones a Jesús. Ahora, su otra abuela se está preparando también para el bautismo. Actualmente, Ana y Alexa siguen siendo las mejores amigas. A ellas les sigue gustando jugar juntas, pero ya no juegan a fingir que ellas son adultas. Ahora, ellas van al Club de Conquistadores. Ya son miembros del Club de Conquistadores. Ellas también quieren entregar sus corazones a Jesús y ser bautizadas juntas. Alexa es mi mejor amiga, dice Ana. Parte de las ofrendas de este décimo cuarto sábado de este trimestre ayudará a apoyar a jovencitos conquistadores en Letonia como Ana y Alexa. La ofrenda será destinada para construir un edificio en la capital del país, Riga, donde los conquistadores podrán aprender más sobre comida sana y descubrir el gran amor de Dios. Gracias por hacer planes para ser generosos con sus ofrendas. Nosotros aquí tenemos nuestro molino de viento y vamos a recoger las ofrendas para este sábado. Vamos a cantar. Mi ofrenda alegre traigo hoy, mi ofrenda alegre traigo hoy, mi ofrenda alegre traigo hoy, en este bello día. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tus cuidados, gracias por tus bendiciones. Queremos pedirte que por favor puedas bendecir estas ofrendas y podamos nosotros ayudar para que otros niños en Letonia puedan conocerte a través del Club de Conquistadores. Acompáñanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sus ofrendas. Este sábado nosotros vamos a conocer un nuevo animalito de la División Trans-Europea y es el flamenco. Vamos a parar aquí al flamenco. Quiero invitarlos a que ustedes puedan visitar nuestras páginas y ustedes van a poder encontrar actividades del flamenco para poder realizar y también pueden mirar el video de la Gaceta Animal acerca del flamenco. Que Dios los bendiga.